Mira quien vino. Aquí que traje arango para que cantara. Hasta que Leandro, para que cantara la verdad Ubi. Ustedes no me tienen que explicar que fue lo que pasó en el cumpleaños de Matilde. Esta casa es mía y tu no tienes por que irme a decir que lo que tengo que hacer o no. Se queda Leandro y punto. Rebeca, su merced, ¿qué hace acá? Yo no quiero que esa esté cerca de mi hijo. Yo que tanto amenacé con morirme y ahora si es verdad. Hola, hola mis paranduleros, bienvenidos a nuestro canal Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la chitosa telenovela Leandro Díaz. Clementina enojada le manifiesta a su hermano Reinaldo que esta es su casa y él no tiene por qué decirle qué hacer o no. Y que Leandro se va a quedar ahí porque ya lo decidió. La ex esposa de Mauricio llega a su casa a buscar al niño porque no va a permitir que su hijo esté cerca de erotidad. Y Mauricio se sorprende. Remedio le dice a Onofre y a Nacha que tanto que ella amenazó con morirse y ahora sí es verdad que se va a morir. Leandro le expresa a su amigo guitarrista que lo llevó a la casa de Matilde para que cante. Él se sorprende y pregunta que para qué va a cantar. Leandro exclama que va a cantar pero la verdad. Y le dice a Moisés que los dos le van a explicar todo lo que pasó en el cumpleaños de Matilde. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.